Y estamos con Carlos Luz de Alianza Parlamentaria y usted ha dicho hoy que las palabras del presidente son poco democráticas y que es un mensaje negativo para los inversionistas, ha dicho también que es una barbaridad por cierto ¿Por qué la oposición ha reaccionado, bueno unánimemente, incluso se ha llegado a denunciar un fraude electoral? Digamos, primera reacción, ¿qué le pasó al presidente García? Es un político hábil Es muy extraño a Rosa María porque Alan García es una persona que domina escena, sabe declarar, sabe qué cosas dice y además que no es el primer lapsus que ha tenido en las últimas semanas entonces llama la atención que diga que él tiene el poder de decir quién no va a ser presidente porque así lo tenga, en democracia esas cosas no se dicen Ahora, aparentemente esta es una posición que él ha tenido en reuniones privadas Claro, pues esto ha sido en público Así es En público, con cámaras delante y todo lo demás Yo he hecho una listita de los políticos que no le gustan al señor presidente o parecen no gustarle Evidentemente no le gusta hoy Antumala, eso está bien claro No le gusta Alejandro Toledo tampoco, su líder no le gusta Eso es cierto Y Lourdes Flores tampoco le gusta, eso está claro también porque ella es la candidata de los ricos Bueno, estos políticos no van a ser presidentes nuevamente Yo estoy buscando de amistarme con Alan García para ver si me deja siquiera estar en la escena política porque hay que pedirle el favor ahora Lo que ha dicho es absolutamente y políticamente incorrecto Es una barbaridad Creo que lo que él ha debido salir es a disculparse ¿Sabes qué? Cometí un error Eso no quise decir lo que dije, lo que fuera Pero no mandarse comunicado al presidente ha dicho que no dijo lo que dijo No, sí, acá lo tengo Y dice, no, 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 nosotros hemos dicho que vamos a sacar adelante el país Entonces el modelo se va a defender solo, entonces no va a ser necesario Una cosa bastante más complicada Entonces es un lapso que el comité del presidente ha de disculparse Y decir que no es verdad y que él va a conducir un proceso democrático transparente Y pedir perdón porque definitivamente lo que ha hecho es una barbaridad también en la catedral Lourdes Flores quiere que dé una explicación al Congreso Voluntariamente, no hay forma de citarlo No, 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 ahí la constitución es muy clara Puede ser, puede ser al Congreso, quizás puede ser una delegación De dirigentes de oposición Al que el presidente le dé estas disculpas y las aclaraciones Porque hay que decirlo El presidente es el jefe de Estado O sea, el jefe de Nación Y si él dice Por un error, que todos estamos seguros que fue un error Que no va a respetar la voluntad del pueblo Es una barbaridad Entonces, amerita un gesto Y también políticamente era como yo decía anoche Como mencionar la zona en la Casa del Orcado Porque estaba Dionisio Romero Que evidentemente y todos esos banqueros Habían apoyado la candidatura de Mario Vargas Llosa Y yo lo he demostrado Y además que Rosa María Fíjate el raciocinio Yo voy a luchar Porque lo he escuchado a los alpistas Y no, él se refería a que iba a luchar contra el antisistema Y que está defendiendo el sistema ¿A cómo? Tú defiendes el sistema Con métodos antisistema Claro Ese argumento no resiste análisis Entonces, ahí estoy Y también lo que dijo el presidente hace unas semanas atrás Del tema de la llorona Y le pidió disculpas a Lourdes Flores A mí me da la impresión de que está un poco cansado y estresado el presidente Yo le he sugerido que se vaya a descanso a Punta Sal Y ahí se puede poner su ropa de baño Tomar un poco de sol Un fin de semana Y llega fresco hoy el lunes Y ya pues deja de decir tantos lapsos que cuestan al jefe de Estado Hoy día el presidente tenía una frase sobre Bolivia No tengo la grabación pero las voy a leer Reproducidas por Beru 21 Que yo quisiera algún comentario Porque a mí me han dejado de los más preocupados Como sabemos efectivamente el presidente Evo Morales Ha dicho que le preocupa la denuncia del Perú contra Chile Que no descartan ir a la Haya Y el presidente ha dicho lo siguiente A mí me parece que hace rato Bolivia renunció a la salida al mar Tengo esa impresión Porque no se ha vuelto a tratar eso firme y claramente con Chile Parece que perdieron la esperanza O que alguien influyó para que no tengan esas conversaciones con Chile Alguna dirección internacional distinta que les dijo No vuelvan a reclamar en ese tema Y no lo han reclamado Sin precisar quién influyó en esa decisión Dice la nota Luego señala el presidente Me parece extraño que cuando nosotros planteamos algo Salgan ahora los bolivianos a decir que eso obstaculiza su salida al mar Pero si no están peleando nada No han reclamado nada No han discutido nada De manera que me parece simplemente un deseo Participar en una discusión de a dos A donde no han sido invitados Entonces, ¿cómo que los bolivianos no han reclamado la salida al mar? Además ya tú tienes que prever Qué cosa van a decir los dirigentes de Bolivia el día de mañana Y ahí los apristas van a decir No, lo que pasa es que no han entendido Al jefe de Estado lo malinterpretan porque tiene mala intención Ahí lo que ha hecho el presidente García No sé, con intención o sin intención Es definitivamente ya poner a Bolivia al lado de Chile Y enemistarnos en un momento en que estamos con una controversia con Chile Con un país como Bolivia Porque por supuesto a los bolivianos no les va a agradar esa declaración Del máximo representante del Perú Y que era innecesario No había ninguna necesidad que el presidente se metiera en ese tema En medio de esta controversia con Chile